...de que la democracia peruana resiste, pero que además está violando la reserva y la intimidad de la Presidenta de la República. ¿De acuerdo con esas expresiones? Bueno, hay que partir de que, esto es una medida, la del allanamiento, que fue dispuesta por un juez de la Corte Suprema, los juez de investigación preparatoria, y si uno lee la resolución, efectivamente, todos estos aspectos vinculados a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad de las personas, son ponderados por el juez de la causa, y lo que destaca, principalmente para conceder el allanamiento, es la actitud procesal que ha tenido la mandataria respecto al objeto que es materia de investigación, que son estos relojes. Entonces, lo que dice la resolución es que la única manera, dada las circunstancias y la conducta procesada de la magistrada, de poder avanzar con las investigaciones, es dictada una medida de allanamiento para procurar esos objetos y poder hacer las investigaciones del caso respecto de él. Por lo tanto, no estamos frente a una medida que afecte derechos fundamentales o ilegal o al margen de la Constitución. ¿Cree usted que se procedió correctamente romper la puerta, ingresar a la vivienda? ¿Fue correcto? Bueno, la resolución, la medida de allanamiento en general, contempla la posibilidad de un deserraje en caso haya imposibilidad de ingresar, sea porque se nieguen, porque no haya nadie. Según lo que he escuchado yo a las personas que han intervenido en esta medida, en este allanamiento, es que ellos efectivamente requirieron, conversaron con una persona que se encontraba dentro del domicilio, esta persona les dijo que esperaran, ¿no? Bueno, y la policía consideró que el tiempo que estaban esperando no era un tiempo prudencial y por lo tanto procedieron a abrir la puerta de manera forzada, como se ha visto, ¿no? Doctor, ¿y a qué se enfrenta legalmente Dina Volvarte? ¿No? Porque sea, porque estos relojes hayan sido un regalo, o sea, de su propio patrimonio, ¿no? Es un regalo inexplicable hasta ahora, o no lo ha explicado. ¿Cuál es el panorama legal que se le viene a la presidenta? Bueno, esta investigación va a continuar, sin duda, de acuerdo a la Constitución, solo avanzará hasta la etapa preliminar de la investigación. Si avanzado en esa etapa se logra confirmar la hipótesis del Ministerio Público, que es que efectivamente estos bienes no se corresponden con los ingresos que ya ha tenido en todo este tiempo, y que además estuviesen vinculados con su rol como Ministra de Estado, porque desde ahí, ese es el marco temporal de la investigación, desde que asume como Ministro del 2021, y con su función de Presidente de la República, se configurará el relito de requerimiento ilícito. Esta decisión de la Fiscalía de confirmarse esa hipótesis tendría que pasar al Congreso de la República para requerir el levantamiento de la inmunidad presidencial. Y ahí tenemos el problema del artículo 117, que solo permite, ¿no es cierto?, avanzar a la etapa preparatoria, eventualmente la acusación, por esos cuatro hechos que lista ese artículo 117, y que dicho sea el paso, el Congreso no ha hecho nada por modificarlo, ¿no?, a la luz y a todos los acontecimientos que han ocurrido desde el presidente Vizcarra, ¿no?, y ha habido un tiempo suficiente para que los congresistas, en lugar de estar dictando normas que se protegen a ellos mismos, modificar ese artículo para que las investigaciones puedan hacerse al Presidente de la República en ejercicio por delitos adicionales, ¿no?, como por ejemplo el delito de corrupción, ¿no?, y ya que vemos que la política está muy salpicada por estos hechos de corrupción, y creo que es irreal mantener una norma como la del 117, ¿no? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Se ha hablado en la investigación fiscal del delito de enriquecimiento ilícito, se ha hablado también del delito de omisión de declaración en las declaraciones juradas que presentó ante los organismos establecidos, ¿no?, cuando entró a los puestos públicos que ocupó. ¿Hay algún otro delito que se podría configurar en base a las teorías que hay respecto a cómo obtuvo el reloj? Doctor, se ha hablado, como decía Igor, de que podría ser un regalo, se ha hablado de que podría ella haberlo comprado, o inclusive se ha hablado de que podría haberlo traído de manera ilegal de otro país. ¿Cuáles son los delitos que se podrían configurar? Aparte, entiendo que el delito de enriquecimiento ilícito es el más grave, ¿no?, que es por el cual se le está imputando. También, ¿qué prognosis de pena tiene también, no? Sí, efectivamente, el delito de enriquecimiento ilícito, tratándose de funcionarios, de altos funcionarios que están señalados en el artículo 99 de la Constitución, tiene una pena que va entre 10 a 15 años, es una pena muy grave. Precisamente, se agrava la pena tratándose de ese tipo de funcionarios, precisamente por el poder, el alto poder que detentan, ¿no? Ahora, efectivamente, esas dos imputaciones son imputaciones con las que se ha iniciado esta investigación, pero estas pueden dar lugar a otro tipo también de delitos, dependiendo de los hallazgos que se hagan, ¿no? El delito de enriquecimiento ilícito es un delito, además, muy particular, porque sólo le basta acreditar una desproporción patrimonial vinculada al ejercicio de la función, ¿no? Y ahí se configura el delito de apropiación ilícita. No requiere más proganza, ¿no? Pero, efectivamente, si se demuestra, por ejemplo, que esos bienes se han ingresado al país a través de la aduana sin las declaraciones correspondientes, estaríamos ante delitos de tipo aduanero, ¿no? O si las omisiones de declaración se han producido en otro tipo de documentos y no sólo en las declaraciones juradas para ejercer el cargo de ministro y presidente de la República. Eventualmente podrían configurarse delitos vinculados a encubrimiento real, en fin, si ella incurre, por ejemplo, en prácticas, desaparecen los relojes, por ejemplo, ¿no es cierto? Su situación se agravaría, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora son dos imputaciones preliminares que han permitido abrir la investigación, pero en el camino esto se puede ampliar, ¿no? Ojalá que no, ¿no? Ojalá que no y ojalá que la presidenta pueda explicar, ¿no?, de manera solvente cuál es el origen de esos bienes. Hasta ahora no lo ha hecho. Parte de esa omisión explica lo que ha ocurrido en el allanamiento. Ella ha debido salir a explicar esto en el primer día que se le ha cuestionado su patrimonio y no esperar, pues, que se... a llegar a una situación como esta, a la que ahora ella misma se queja, ¿no? En realidad, como yo le he dicho en alguna oportunidad, por estos días, ella misma ha redactado esa resolución, ¿no?, de allanamiento con su conducta procesal, ¿no? Ahora, la presidenta ha pedido asistir antes de la citación, ¿verdad? La citación era para el viernes y ella dice, no, yo quiero ir antes. Bien, perfecto. Nos parece bien, ¿no?, esa disposición de la presidenta. Pero, ¿qué pasa, como usted bien lo dice, qué pasa si es que la presidenta finalmente guarda silencio, como ya lo ha hecho anteriormente? ¿Agravaría la situación? ¿Cuál sería, entonces, el próximo paso de las autoridades? Bueno, efectivamente, ¿no? Eso es un punto también que es importante tener en cuenta, ¿no? La presidenta de la República, digamos, no es nueva en este tipo de investigaciones. Y ya tiene antecedentes de su participación, de su conducta procesal en otras investigaciones. Y, por ejemplo, efectivamente, por el caso de los fallecidos en las protestas de finales del 22 y 23, acudió a la citación y, efectivamente, ejerció su derecho a borrar silencio. No respondió a las preguntas que se le hacían, al punto que la Procuraduría, en ese momento, pidió dejar constancia ese hecho en el acta correspondiente. Entonces, ante una situación de esa naturaleza, yo creo que esa situación se agravaría, desde el punto de vista procesal, por lo menos, claramente se consolidaría con una conducta que no facilita las investigaciones, por decirlo menos. Y esto es muy grave, tratándose de la presidenta de la República. O sea, acá no estamos hablando de cualquier ciudadano común y corriente, ¿no? Claro, mucho se pide con descendencia, con la figura del presidente de la República, pero yo diría que al revés. Es decir, una presidenta de la República, un presidente de la República, tiene máximos niveles de transparencia, rendición de cuenta. Por lo tanto, al mínimo cuestionamiento sobre la ilicitud de su patrimonio, tienen que salir a dar explicaciones. Y no solo la fiscalía, el pueblo. El pueblo tiene derecho a conocer cuál es el origen del patrimonio de su gobernante. Creo que la actitud que ha tenido la presidenta de la República no ha sido la mejor. No se corresponden con las exigencias que tiene un jefe de Estado, porque representa a la nación y debe ser el primero en dar el ejemplo en cumplimiento y sometimiento a la ley. Por ahí leía de que existe la posibilidad que le haya aconsejado que diga lo que usted dice, que desaparecieron los relojes. ¿Puede ocurrir eso? Bueno, digamos que... ¿Una posibilidad? Podría ocurrir, esperemos que no. Yo creo que eso sería un suicidio procesal y además complicaría mucho más su situación jurídico-penal. Porque si uno lee la resolución, por ejemplo, la resolución del juez que autoriza el allanamiento, cita un escrito de la defensa donde la defensa solicita la reprogramación para exhibir los roles. O sea, ya la defensa está admitiendo que hay tres roles, por lo menos. Entonces, si no, no hubiera pedido la reprogramación con ese fraseo. Entonces, que ahora se niegue la existencia de esos relojes, que se diga que se ha desaparecido, eso lo único que va a hacer es agravar su situación procesal. ¿Por qué cree que a la presidenta se le complica hablar sobre los relojes? Bueno, no sé, eso es algo que tendría que explicar ella. Yo creo que es una torpeza, desde todo punto de vista, porque como decía, un presidente de la República no puede no dar explicaciones cuando se cuestiona la licitud de su patrimonio. No puede quedarse callado. Entonces, me parece que eso podría tener que ver con alguna irregularidad, por decirlo menos, en la adquisición de esos bienes, que son bienes costosos. Y por eso la presidencia se ha enredado entre este silencio y estas evasivas que ha dado y es lo que ha desencadenado y explica esa medida tan grave que todos hemos visto por señal abierta. Pero políticamente, ese enredo ya configuraría, digamos, mentira. Por lo tanto, alguna suerte de, no quiero llamarla incapacidad moral, pero sí los políticos pueden argumentar eso. Ya mintió, está con reticencia a explicar cosas ante el Ministerio Público. Se ha tenido que... O sea, ella, bien es cierto, ella ha tenido que explicar desde el primer momento. Pero ya, por ejemplo, ya configura este cuestionamiento moral a la presidenta, al haber mentido, al no haber explicado. Bueno, yo creo que, a ver, para activar una figura como la vacancia por incapacidad moral, me parece que es muy pronto, muy prematuro, ¿no? Yo creo que habría que... Las inversiones tendrían que avanzar mucho más, habría que observar cuál es el comportamiento de la señora presidenta de la República. Como decía antes, ojalá, todos esperemos que pueda dar una explicación solvente sobre esos hechos, porque detrás de esto también está la estabilidad del país, ¿verdad? ¿No podemos nosotros estar en crisis permanente todo el tiempo con la figura de la presidenta? Esperemos que ella pueda responder claramente y que esto no se agrave, no se llegue a una situación como la que usted señala, donde se descubran mucho más hechos, ¿no? O la presidenta comience a complicarse mucho más y esto pueda desembocar en una vacancia por incapacidad moral, ¿no? Doctor, y en específico sobre la investigación fiscal, que, bueno, es incipiente, prematura, es precoz, recién, ¿cree usted que deberían comprenderse a otras personas dentro de la investigación? Porque entendemos que está la presidenta de la República, pero han habido varios personajes, como por ejemplo el gobernador de Ayacucho, el señor Oscorima, que ha sido protagonista también de la noticia, ha exhibido un reloj, al menos, no la tarjeta, a diferencia de la presidenta que exhibió la tarjeta y no el reloj, ¿no? Y bueno, él ha estado en Palacio de Gobierno, ha conversado con la presidenta de la República y antes del allanamiento al despacho presidencial y al domicilio de la insurgido de la mandataria, se habló de que el Ministerio Público podía allanar lugares, viviendas, oficinas de otros personajes. Al final, allanó justamente el domicilio de la mandataria, ¿no? ¿Cree usted, lo que decía al inicio, que se debe incorporar a otras personas, como por ejemplo el gobernador de Ayacucho, dentro de la investigación fiscal? Bueno, por ahora, yo creo que la investigación ha planteado correctamente su hipótesis y ha centrado en la presidenta de la República, que es la funcionaria involucrada en los hechos, para pedirle explicaciones. A partir de allí, dependiendo qué tipo de explicación de la mandataria acerca del origen de esos objetos, es posible, sin duda, que la fiscalía puede incorporar a más personas. Por ejemplo, si esos objetos se explican por un acto de soborno, por ejemplo, si se han entregado a cambio de que la Presidenta de la República emite una decisión, favorezca determinados intereses privados, sin duda, las personas que han participado de eso podrían ser involucradas en la investigación, y la investigación podría ampliarse, por ejemplo, a un delito de soborno, un delito de cohecho, que es la figura a la que respondería una hipótesis de esa naturaleza. Sin duda, la investigación puede ampliarse a más delitos, y sin duda, a más personas. Doctor, la posibilidad de que esta situación sea una bola de nieve, ¿no? El Comercio sigue sacando cuentas, por ejemplo, de este club Apurima, ¿verdad? Nada está registrado básicamente al club, sino a cuentas de ella y de otras personas. Esto también podría generar una crisis mucho más complicada para la jefa de Estado. Bueno, sin duda, sin duda, aunque ya la magistrada en el comunicado que dio ayer, dijo, bueno, que esto obedecería una suerte de desorden, ¿no? En el club Apurima, y donde por esa razón el club no podía tener una cuenta, ¿no? Recorremos porque los clubes departamentales también están metidos en una serie de problemas, ¿no? Y que por no tener una cuenta, o la imposibilidad de tener una cuenta, entonces se depositaba una cuenta mancomunada entre ellas. Bueno, eso tendrá que ser aclarado por el club Apurima, el club Apurima tendrá que dar las explicaciones del caso, ¿no? Pero si el origen de esos fondos, ¿no? Claro, el informe de UIF aparentemente dice origen desconocido, que no quiere decir que sea ilegal necesariamente. A veces el origen desconocido obedece a cuestiones de desorden, ¿no? De falta de un control contable. Pero si se llegara a establecer que el origen de esos fondos son fondos que provienen de actos ilícitos, sin duda esto podría configurar una investigación por lavado de activos contra la mandataria. Claro, a lo que iba es que la presidenta tuvo facilidad de poder explicarlo, ¿verdad? De decir, ha sucedido esto, ha sucedido el otro, esas cuentas son así, es el desorden. Pero sin embargo, cuando se habla de los relojes, allí viene la complicación para ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentar justamente eso ante la fiscal? Ante el fiscal. Bueno, la situación de ella es muy complicada, porque efectivamente tiene una serie de cuestionamientos, a su patrimonio, ¿no? Entonces, eso requiere una explicación solvente, insisto, no solamente hasta la fiscalía, sino ante la ciudadanía, ¿no? O sea, invocar reserva, ¿no? Para no explicar la inversión reservada, eso me parece una posición desafortunada, por decirlo menos, Y finalmente, doctor, ella tendrá que llevar los relojes y los documentos en esta primera citación, si es que quiere aclararlo y cerrar el tema. Por supuesto, recordemos que ya se había programado una diligencia de exhibición de los relojes, ¿no? En el espíritu que presenta su defensa, solicita, cuando presenta la pie de la reprogramación, que ambas diligencias, es decir, la declaración y la exhibición, se realicen en una misma oportunidad. Entonces, yo creo que la declaración del día viernes, si bien en principio ha sido programada para una declaración, ¿no? Creo que podría también en esa misma declaración realizarse la diligencia de exhibición de esos objetos. Me parece que la profesora tendría que hacerlo, ¿no? Creo que el país lo está demandando, no solamente las necesidades procesales que tiene, yo creo que esperemos que la presidenta se comporte de ese modo, ¿no? Gracias,